Claramente Declarado presenta ¿Qué fue el experimento de Miller-Gurie? En el pasado se pensaba que si se dejaba comida afuera a podrir, criaturas vivas como gusanos e incluso ratas simplemente aparecerían de la nada. A esto se le llamó generación espontánea. Una serie de experimentos a partir de los años 1600 refutó esta idea, y en los años 1800 se propuso una nueva ley científica. La vida solo proviene de la vida. Es cierto que las ratas, gusanos e incluso los microbios son demasiado complejos para simplemente aparecer de la nada, pero en 1859 el naturalista inglés Charles Darwin propuso la teoría de la evolución. En ella, él sugirió que bajo ciertas circunstancias adecuadas, criaturas relativamente simples pueden gradualmente dar lugar a criaturas más complejas. Dada esta información, los filósofos comenzaron a preguntarse, ¿Es posible que formas de vida simple puedan provenir de la materia inerte? ¿Y en vez de aparecer de la nada, surjan a través de un proceso gradual y natural parecido al que ocurre en la evolución biológica? El propio Darwin mencionó esta idea en una carta a un amigo. Pero sí, y oh qué gran sí, escribió, pudiéramos imaginar que en algún pequeño estanque tibio, con todo tipo de sales amoniacales y fosfóricas, luz, calor, electricidad, etc., se haya formado químicamente un compuesto de proteínas listo para someterse a cambios aún más complejos. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin publicó un libro titulado El origen de la vida. En él expuso sus ideas sobre una progresión gradual de la química simple hacia células vivas. Oparin imaginó al océano antiguo como una sopa primordial, una rica colección de moléculas complejas producidas por reacciones químicas naturales. En esta sopa podrían ocurrir más reacciones que con el tiempo podrían producir células vivas. En aquella época, el pequeño estanque tibio de Darwin y la sopa primordial de Oparin eran realmente solo especulación. Estas ideas estaban fundadas en conocimiento de la química y la biología, pero no podían ser consideradas hipótesis científicas legítimas, pues nadie había encontrado aún una manera de probarlas o observarlas. La ciencia, después de todo, es el estudio de los hechos observables y una conversación constante sobre la interrelación entre estos hechos. Las reacciones químicas, como las propuestas por Darwin y Oparin, no se espera que dejen un registro fósil observable. Sin tener fósiles que puedan ser examinados o una máquina del tiempo para ir al pasado y observar lo que pasó, ¿cómo pueden los científicos comenzar a estudiar el origen de la vida? En 1950, a Stanley Miller, quien era un estudiante en la Universidad de Chicago, se le ocurrió una idea. Podríamos simular las condiciones de la Tierra Primitiva en el laboratorio y luego observar cuidadosamente lo que sucede. Si no se puede estudiar a los peces en el mar, pues se instala un acuario. Trabajando con su profesor, Harold Urey, Miller diseñó un aparato para simular el ciclo del agua antiguo. Juntos, le agregaron el agua para modelar el océano antiguo. El agua servía suavemente para imitar la evaporación. Para simular los gases de la atmósfera, eligieron metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra Antigua. Añadieron un condensador para enfriar la atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas y pudieran caer de nuevo en el océano como la lluvia. La Tierra Antigua habría tenido muchas fuentes de energía, la luz del sol, el calor geotérmico e incluso tormentas eléctricas, por lo que añadieron chispas a la atmósfera para simular relámpagos. El objetivo del experimento no era crear vida, sino simplemente probar el primer paso en el modelo de Oparin. ¿Pueden los productos químicos simples dar lugar naturalmente a las complejas moléculas de la vida? Después de ejecutar el experimento durante solo una semana, este mar adquirió un color café oscuro. Un análisis cuidadoso reveló que a través de una serie de reacciones se produjeron muchas moléculas complejas, entre ellas los aminoácidos, unas moléculas especiales relacionadas con la vida que se había pensado solo podían ser creadas dentro de los cuerpos de los seres vivos. Este fue un avance fundamental en la ciencia, tan significativo que de hecho dio lugar a una nueva área de investigación, que hoy se conoce como química prebiótica. Los científicos no saben con certeza si los gases utilizados por Miller realmente eran los gases más comunes en la Tierra Antigua. Debido a estos descubrimientos, muchos experimentos se han hecho desde entonces, los cuales han mostrado que las moléculas de la vida se pueden formar en una amplia variedad de entornos, a partir de diferentes químicos y con diferentes fuertes de energía. Hasta se han encontrado azúcares, lípidos y aminoácidos en meteoritos, lo cual sugiere que las moléculas relacionadas con la vida se formaron a través de todo el antiguo sistema solar y podrían estar formándose ahora en otras regiones de nuestra galaxia. En conjunto, estos descubrimientos nos dicen que la sopa primordial de Oparin y el pequeño estanque tibio de Darwin podrían haber existido fácilmente, de una forma u otra, en nuestra Tierra Antigua. Así que para resumir, ¿qué fue el experimento de Miller-Gurray? El experimento de Miller-Gurray fue nuestro primer intento de simular las condiciones antiguas de la Tierra, en este caso, el ciclo del agua en la Tierra Antigua, con el fin de poner a prueba ideas sobre el origen de la vida. El experimento de Miller-Gurray es importante por dos razones principales. En primer lugar, a pesar de que no fue una simulación perfecta de la Tierra primitiva, se demostró claramente por primera vez que las biomoléculas pueden formarse bajo las condiciones antiguas de la Tierra. En segundo lugar, el experimento cambió lo que antes era una mera especulación, la idea de que la vida pudo haber surgido de la química, y transformó una parte de esta especulación en un hecho científico legítimo y comprobable. Aún quedan muchas preguntas sin responder sobre el origen de la vida, pero hay muchos científicos de diferentes naciones y provenientes de muchos campos de estudio que están siguiendo el ejemplo de Stanley Miller, buscando maneras de convertir esas preguntas acerca de los orígenes de la vida en hipótesis científicas comprobables. Aunque los experimentos de simulación no pueden decirnos exactamente cómo se formó la vida en el pasado, si realizamos suficientes experimentos, podríamos saber si es posible que la vida haya surgido de la química. Esto es el experimento de Miller-Gurray claramente declarado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!